Hace 27 años mi madre vino de Perú y trajo una estandita al señor que está en su casita, trajo, la cerró la migración. Él vino ilegal, pero ahora ya tiene papeles, gracias a Dios. Mi mamá ya tiene papeles, por eso les estoy festejando cada año sus fiestas. Para eso se nombra Devotos para cada año. Como ustedes ven, ¿qué creen? ¿Qué comieron a mamá? Sí, para ahorita van a pasar sus votas para que paguen. Es una broma, es una broma. Pero hay gastos, hay gastos. Entonces a cada Devoto que se le puso el próximo año pone lo que puede, porque yo lo que organizo, yo soy de mucha responsabilidad. El año pasado el señor Manuel Quintanilla y la señora Carmen Rodríguez se hicieron Devoto para la fiesta. Por lo tanto yo, con agradecimiento, con la fe que tengo a San Pedro, yo les doy un respeto, ¿no? Porque es bonito dejar huellas en la tierra. Huellas buenas. Dar para recibir. A mucha gente eso les digo, hay que dar para recibir, no recibir para dar, no. Dar para recibir. Vamos a dar un aplauso a la señora María Rodríguez, que, con mucho cariño. Y también al señor Manuel Quintanilla, que ha colocado Devoto de 2014. Estamos solicitando Devoto para el próximo año. Si alguien quisiera devotarse para el próximo año para seguir participando en la fiesta, que levante su mano o calle para siempre. Si alguien se quiere devotar para el próximo año, para hacer la fiesta, para seguir con nuestra costumbre, tradición, que levante su mano. Un fuerte aplauso para Isaac. La segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. Esta barra tiene un significado de compromiso para poder a ella no nomás ante los votos, ante San Pedro ya vamos a tener un caminito preparado que cuando uno se va a descansar eso lo reconoce San Pedro hay un segundo voto un aplauso para señalizar su familia que nos va a hacer el próximo año Jorge, adelante, un aplauso Irma Jorge un fuerte aplauso a los mayores rojos de los mil niños nos van a poner al baño de Ciudadana ha de salir a todos los hermanos Flores va a poner los hermanos Flores los nuevos mayordomos para el 2015 un fuerte aplauso para los nuevos mayordomos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!